La editorial Carpe Diem y la biblioteca Abrambal de Lomar de Huacachina, Ica, les da la más cordial bienvenida a esta sala, Abrambal de Lomar, precisamente que lleva el nombre también de la biblioteca, a la presentación del libro A orillas del río Icho, nueva antología de la narrativa breve huancamericana, prólogo, selección y notas del poeta y escritor Víctor Salazar Llerín. La presente edición, titulada A orillas del río Icho, nueva antología de la narrativa breve huancamericana, cuya autoría corresponde al poeta y docente Víctor Salazar, es el feliz resultado de su genuino interés por difundir la literatura escrita por hombres y mujeres del Perú profundo, lo que significa, en llano, un inesinable aporte para estructurar de manera integral el a veces incompleto panorama de las letras de nuestro país. En esta oportunidad, Víctor Salazar Llerín ha realizado un valioso acopio de nuevos textos narrativos de escritores huancamericanos, textos breves, intensos, plenos de colorido, con fulgores de risa y de llanto, textos, textos plenos de ensueño, sueños y nostalgias, escritos con profundo sentimiento y guiados por el afán de descubrirse o redescubrirse cada autor, subrayando en ello, plenos de orgullo, su identidad regional. Estos relatos cuya lectura, además de suscitar la inmediata atención del lector, están precedidos de un prólogo desarrollado con prolijidad, un prólogo revisado, un prólogo bien documentado, cuyo argumento va dejando entrever, por una parte, la seriedad del trabajo crítico y compilatorio de Salazar Llerín, y por otra, la incuestionable necesidad por ofrecernos un texto que, de forma abreviada, participe a los lectores acerca de los antecedentes de la literatura actual en Huancabelica, acercándonos a una realidad concreta sobre los diversos ritmos y tiempos de la creatividad en esta importante región andina de nuestro país. Creo, en efecto, que ese es el sentido, el espíritu y el mensaje de cada escrito. Conviene en este punto recordar que Orillas del Río Hichu no es la primera antología que prepara con inestimable generosidad y entusiasmo Víctor Salazar. Anteriormente, también, con depurado esmero, ha presentado una antología de poesía de Chincha y hace pocos días, en este recinto ferial, hizo entrega de una obra que congrega a narradores de dicha provincia titulada Un Pueblo Rumbo al Sur. Respecto a los textos que estructuran a orillas del río Hichu, escritos por autores que dominan sin aires de intelectualismo ni frivolidad alguna la estructura del cuento y el relato, puedo decir sucintamente que estos evocan con claras imágenes y una fresca voluntad provinciana la vida en las aldeas de nuestra serranía, tolidas por la pobreza y el abandono, recogiendo vivencias de las penurias de la vida rural, remitiéndonos a la simple complejidad de los mitos y misterios que emanan de la madre tierra o aquellos que nacen del corazón de los cerros o del cauce de un río. Estos relatos nos hablan también de la lealtad de los hijos de Huancabelica hacia ancestrales ritos, los cuales le son propios a la andina concepción animista del universo. Pero al mismo tiempo, este libro está lleno de color, de humor, y algunos de sus relatos no dejan de ser una clarinada a felices momentos de la infancia, a la dulzura, al amor y al verdor de su campiña. Que, en la medida que son la expresión de todo un pueblo y desde una válida perspectiva literaria, reivindican aspectos muchas veces desconocidos de nuestra historia. Por ello, merecen ser comentados con mayor amplitud labor que esta noche corresponde a Víctor Salazar, el autor, y a Antonio Muñoz Monge, periodista y uno de los autores antologados, quienes con los matices correspondientes, no me cabe duda, harán de sus ponencias el deleite vuestro. Aunque deba reconocer que 45 minutos no basten para abordar una obra tan rica que por mérito propio se integra ya a las corrientes literarias que reproducen con fidelidad a la sociedad peruana. Para finalizar mi participación, solo me queda expresar que, como editora de A Orillas del Río Hichu, manifiesto mi beneplácito por el trabajo conjunto realizado con el personal de nuestra casa editorial Carpe Diem y con Víctor Salazar Yeren. Asimismo, quiero agradecer la confianza depositada por la Biblioteca Brampa del Omar para llevar a cabo una serie de ediciones de gran valor en la medida que rescatan voces profundas de nuestro Perú profundo. Pero especialmente, debo dar las gracias por esta magnífica oportunidad que se me ha otorgado al editar el libro para no solo conocer y disfrutar de muchos aspectos de la cotidianidad, el folclor, la historia y las tradiciones de huancabelica, sino, y principalmente, generarme en ello tal emoción que todas estas valiosas expresiones del arte, la cultura y del sentir huancabelicano las dicen mías. Felicitaciones a Víctor Salazar por haber dado vida a este trascendente libro. Nuestro agradecimiento a Antonio Muñoz Monge y a Víctor Campoñique por acompañarnos en su presentación. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por estar aquí, dispuestos a abrazar, a través de la lectura de Orillas del Río Hicho, no solo las consteladas y cálidas letras de los huancabelicanos, sino a huancabelica misma. Muchas gracias. Yo tengo una sensación cada vez que habla uno de su terruño, de su lugar natal, de un permanente viaje de encuentros y desencuentros. Yo soy de Pampas, Tallacaja, departamento de Huancabelique, que he conocido, conozco buena parte del Perú. Pero después de haber leído detenidamente el libro, gracias a Víctor Salazar, tengo la misma sensación primerísima, original, de, si bien es cierto que pueden estar ambientados las narraciones, la poesía, la novela, en diferentes lugares, pero hay un lenguaje, hay una sangre en la palabra hay una sensación en la narración que nos traslada inmediatamente en la memoria del tiempo, al patio de la casa, al saguán, al fogón, a la tulpa, a los ojos del abuelo, a las voces de la familia, a las voces de los vecinos, a las fiestas patronales. Y en este eterno viaje, en este eterno viaje, yo siento una manera de desencuentro nuevamente. Me parece, y me estoy viendo, y multiplicado en millones, ver a través de la ventana, de los ómnibus, de transportes que nos llevan por los caminos del Perú, decía, guaitando por la ventana, y preguntándome, ¿y hasta cuándo estos viajes? ¿y a dónde? ¿y para qué? ¿en qué momento vamos a llegar a un sitio, a un destino, a un lugar? Lo hago en forma extremadamente lúcida, esta manera de explicar la sensación de la provincia en el Perú, la sensación del Perú en el Perú, y entonces se encuentra una ausencia, un desencuentro permanente, una falta de nosotros mismos, y una gran responsabilidad que se llama el Perú, una gran responsabilidad de respetar al Perú, de querer, de afianzar lo que es ser peruano. Y parecería que la literatura, no solamente huancabelicana, pero en este caso presente, de huancabelica, hay una especie de permanente de búsqueda del destino, en la poesía, como repito, en la novela, en los cuentos, no es que sea literalmente que estemos leyendo el texto, estoy leyendo la sangre del texto, estoy leyendo la emoción de la palabra, el compromiso de la literatura más que todo, porque en este caso la literatura no es la palabra, solamente la palabra escrita, es el compromiso, es el compromiso, es el encargo, muy a la ligera, yo quiero recordar nuestro mundo andino como un permanente encargo, por ejemplo, nosotros los huancabelicanos, cuando hacemos nuestra fiesta patronal, visitamos al amigo o al pariente, con una frase hermosísima, el yaicupacui, y hay pues entrar llevando algo, ¿para qué? Para decir a este amigo, a este pariente que estamos visitando, que nosotros hemos asumido un compromiso con la fiesta del pueblo, pero vengo a pedir ayuda, para que también este vecino, este amigo me ayude, de alguna manera de llevar esta fiesta patronal, me ayudará con una caja de cerveza, con la música, etcétera, etcétera, pero esa ayuda ya es un compromiso, no conmigo ni con él, es un compromiso con el pueblo, pero más allá del pueblo, es un compromiso con la memoria del pueblo, con la tradición, son cientos y miles de años que hemos venido encargándonos esta cultura que lastimosamente desaparece, aparece, desaparece, hay una cultura de la dependencia, que lo escribe muy bien, o lo desarrolla muy bien, Sebastián, perdón, Augusto Salazar Bondi, de cómo nos hemos enajenado, de cómo nos hemos olvidado de nosotros mismos, y hemos adquirido, y esto lo dice además con clase, retomando un poco a González Prada, buscando a Basadre, buscando este repetido destino del Perú, y se me ocurre hasta que, frase ya trillada, la identidad cultural, habremos asistido a miles y miles y miles de conferencias sobre la identidad, y yo sigo en ayunas, y yo sigo en ayunas, y sigo sintiendo que mi identidad desaparece todos los días, porque hay un afán casi grosero, sin el casi, un apetito voraz del consumismo, soy yo mientras consumo, si no consumo no soy nadie, y gracias a Víctor Salazar, con una sensibilidad, yo he vuelto a leer, con todos mis paisanos, algunos están aquí, como Carlos Zúñiga Segura, he vuelto a sentir, de que en verdad nos seguimos buscando, graciosamente, Luis Millones Santagadea, Luis Millones Santagadea, historiador y antropólogo, en forma graciosa me contaba, me acaba de publicar hace un año un libro, él es de Ete, fíjense este detalle que me estaba jugando él, en su casa, mientras yo lo entrevistaba, sobre las fiestas prehispanas, y ya con la llegada de los españoles a América, perdón, al Perú, él es de Ete, repito, y un buen día le tocan la puerta, y sus vecinos de Ete, Lambayeque, Chiclayo, y le dicen, doctor, nos hemos enterado que va a viajar a Lima, ¿sí? Un gran favor, si fuera tan amable, de podernos llevar este encargo, le dan un paquete, a tal dirección, es una envoltura, de papel, de ropa, pero muy bonito, muy bien envuelta, en tal sitio, tal lugar, pero con tal ceremonia, fue toda una familia, unas 10, 12 personas, llevándole este encargo, para que trajera a Lima, llega a Lima, va a la dirección esta, de un pueblo joven, pero en todo el trayecto, él tenía la sospecha, y la necesidad, de saber qué cosa era ese, ese encargo, pero no se atrevió, nadie lo veía, pero no se atrevió, pero llegó el encargo, llegó a la casa, y les dijo, en verdad, yo tengo una necesidad, nada lo que decirles, en todo el viaje, he tenido ganas, de abrir, lo que testé, pero quiero ver, qué cosa contiene, y se rieron, y se rieron, era el vestido, de la mayordoma, de la fiesta patronal, pero él, no se queda en eso, me dice, el significado, bueno, y ahí se traslada, a decirme, de que en Lima, hay miles, y miles, y miles, y miles, de instituciones provincianas, el pueblo más insignificante, del Perú, no necesariamente, tendrá su local físico, pero tiene una directiva, su secretario, su presidente, que se va a encargar, lo primero que hace, ir en búsqueda, de la institución, que representa, su lugar de origen, y después, la fiesta patronal, y eso lo conocemos nosotros, las famosas novenas, la del día principal, etcétera, etcétera, pero ese encargo, y esa fiesta, patronal, y esa herencia, no es que, sea la liturgia, o la religiosidad, no, es la comunión social, nuestra raíz, es la apetencia, de ser nación, en cualquiera, en el techo, donde sea, pero ser, un elemento social, cultural, que tenga, la razón de ser, de un lugar, no estar en el aire, saber, yo soy de aquí, por, entonces, tengo que agradecer, no solamente agradecer, sino, la voluntad de él, y quiero leer, lo escrito aquí, en la contratapa, la palabra huancabelicana, nuestro primer deseo, es felicitar, la voluntad de trabajo, de Víctor Enrique Salazar, y, quieren, la sensibilidad, la sensibilidad, de poder escudriñar, el sentimiento creador, de los escritores huancabelicanos, buscando unirlos, en una antología literaria, difícil tarea, pero aquí está, la obra real, y palpable, en este largo, dilatado camino, de querer conocernos, como huancabelicanos, urgente, y definitiva, para poder vernos, tal como somos, sin artificios, medias tintas, ni postergaciones, porque nuestro compromiso, es con nosotros mismos, con nuestro pueblo, y el compromiso, es un encargo, que cada uno de nosotros, debe cumplir, bien o mal, estamos en el mismo camino, los pueblos de huancabelica, poseen valiosa historia, buscando el destino, que les corresponde, muchas veces desconocida, por el repetitivo, centralismo, parece que el espejismo, que provocó, y provoca Lima, en las provincias, detuvo, y frustró, el desarrollo integral, del Perú, sin embargo, obras como esta, antología, tienen el valor, de abrir las puertas, de los pueblos, para enseñar, todo lo que es uno, sueños y realidades, en este caso, gracias a la palabra, testigo de nuestro tiempo, darnos las manos, abrazarnos, mirarnos a los ojos, con la sinceridad, del Choja, huancabelicano, tú mismo, eres hermano, huancabelicano, no traiciones, a tu destino, la perdida, y lejana aldea, tiene en este libro, posporopi y rebelde, tiene su lugar, y permanencia, pensando, en la parcela, que nos toca, sin olvidar, el compromiso, inmenso, con nuestro Perú, caizonjo, este es mi corazón, caipuma, esta es mi cabeza, mi pensamiento, caimaki, estas son mis manos solidarias, pero para terminar, dos paginitas, del cuento, que estoy antologado, y que más o menos, podrías graficar, y estos viajes, a los que, a los que he hecho mención, en el nombre del cuento, es, nos estamos quedando solos, al acariciar sus manos, descubrí una que otra peca, las venas algo levantadas, y tristes arrugas, cuantas veces acariciadas, para que desaparezcan, seguí jugando con sus manos, estrujándolas con cariño, la miré rozando suavemente, sus mejillas con mis labios, se sonrojó entre cerrando, sus bellos ojos, al color de su rostro, reparé sus arrugas, en el abundante maquillaje, y en la cansada mirada, disimulada, por sus grandes pestañas, graciosamente rizadas, cerré los ojos, y acercando mis labios, a sus manos, que las tenía, como un nido, las besé con fruición, despacio, demorando el instante, sintiendo, palpando a través de sus manos, ese momento, han pasado tantos años, pensé quince, veinte, seguí besando las manos de Goya, sin querer abrir los ojos, viviendo feliz con los recuerdos, a mis espaldas, sentí caer la lluvia, la plaza abierta, los escuálidos árboles, inclinados, soportando el aguacero, la pila ornamental al centro, al otro extremo, el billar abierto, y las ganas de estar también ahí, tomándose unos tragos, conversándolo de siempre. todo idéntico, como hace años, esta misma tarde, fue un segundo, que sacudió el viejo tiempo, detenido en los anaqueles, de la farmacia, después, nada, sin saber, cómo salir de esa emotiva complicidad, acerqué mis labios a los de ella, y los besé delicadamente, con el temor de estar tocando, escondida privacidad, ella aceptó el beso con ternura, al levantar su mirada, mientras jugaba con su cabellera, no pudo controlar unas lágrimas, que las escondió, una risa nerviosa, no hagamos esto, Ernesto, yo también te sigo queriendo, pero para qué seguir, entonces, no supe qué responder, como este preciso momento, no sé cómo seguir escribiendo, ni qué decir, un mundo doloroso, creció en mi garganta, sin embargo, sobreponiéndome al clima alimentado, por los dos, rompiendo el encanto, en el que estábamos hipnotizados, reviviendo el tiempo aquel, nuestro tiempo, de hace tantos años, me apresuré, en ponerme de pie, y sacudí el embrujo, que me había cubierto, que nos había cubierto, como una telaraña multicolor, y salí a la puerta, de la farmacia, para ver el pueblo, fue como una aparición, tomé un gran sorbo de aliento, de aire fresco y nuevo, la plaza, estaba idéntica, donde se quiera, el eterno azul y sombrero, en la mano, daba su enésima vuelta, por el perímetro, a la puerta, por el perímetro, a la puerta, de la peluquería, de Quispilaya, el doctor Quintanilla, tomaba entre sus manos, su antiguo reloj, de longines, para ver la obra, y luego guardarlo, como un recién nacido, en el bolsillo, de su chaleco, el chino monje, paso en mano, gesticulaba, en el grupo de amigos, en la esquina, de su oficina, entre comillas, chacra, chacra, hurtado y su eterna, bicicleta, se repetían hasta el infinito, doña Rosalba, el puente en su pañolón, se perdía entrando a la iglesia, todos estaban en el pueblo, como siempre, idénticos, sorrachaba riendo, con su vieja guitarra, y sus botellas de caña, olvidado, en un rincón de su cuarto, el zapatero, yagia, confundido en su borrachera, peleaba, con el perro, que de siempre, que le ladraba, cada vez que se lo encontraba, las bandas municipales, en la voz del hacha, parecían remotas advertencias, en pueblos inéditos, las beatas, entraban y salían de la iglesia, con la misma parcimonia, de hace cuarenta años, sus largos trajes negros, que barrían el suelo, y los enormes pañolones, también negros, detuvieron este, este entre sueño, esta visión, cuando todas ellas, voltearon a mirarme, y sonreír, cómplices, y coquetas, entre cereros ojos, parpadeé nervioso, cuando volví a ver, como la mirada, cuando volví a ver, con la mirada más tranquila, el atrio solitario, jugaba un remolino, de tierra, en toda la plaza, la redonda, no había nadie, miré a derecha, izquierda, ni un alma, el pueblo estaba vacío, las casas cerradas, con grandes candados, todos se habían ido, de pampas, despacio, con todo el tiempo, para mí, poco a poco, seguro y sobrio, con mis movimientos, fui volteando, Coya estaba ahí, sentada, mirándome, mirando la plaza del pueblo, donde no había nadie, me acerqué a ella, volví a tomar sus manos, de hace un momento, acariciar sus cabellos, rozar con mis labios, los suyos, provocándole, buscando un beso, sin reprocharme, sin atajar mis ademanes, dejándose llevar, me miró desolada, con un llanto viejo, detenido en sus ojos, Ernesto me dijo, estrechándome, no hagamos esto, por favor, para qué volver a sufrir, nos besamos apasionadamente, con pasión, furia, desesperación, arreglándose la cabellera, y haciendo esfuerzos, para no llorar, más me dijo, mira, mira, viendo la plaza solitaria, no hay nadie, nos estamos quedando solos, volví a besarla, como un niño huérfano, con pena, buscándola, sin encontrarla jamás, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia, en realidad, a mí me sorprende, ver tanta gente, en la medida, pues, de que hay también, otros eventos, limeños, y bueno, eso significa, pues, que la palabra huancabelicana, y que el cariño huancabelicano, el aini, todavía se mantiene aquí, a pesar de todas las, de todos los insabores, que pudieron suceder. Yo voy a leer, el texto que me corresponde a mí, en la presentación del libro, se titula, El cuento huancabelicano, una lectura de conjunto. Tengo un especial afecto, por las antologías, estas nos permiten acceder, no sólo a los textos representativos, de una época, sino a su estética, y a las posibles relaciones, existentes entre ellas. Y si bien hay quienes la acusan, de querer imponer, cierto establishment, es también cierto, que en la mayoría de los casos, tamaño empresa, termina en su sobra, y es que cada lector, dada su libertad de valorar, terminará incluyendo, sus propios juicios, completando la precaria lista, en este diálogo abierto, y nunca terminado. Lo cual, no sólo me parece saludable, sino hasta democrático, pues una antología, que no fomente la discusión, o el debate, es una selección, que verá deslucida, inevitablemente, su propuesta con el tiempo. Y aun cuando siempre, hay opiniones a favor, o en contra, dentro de uno y otro bando, no voy a negar su poder de influencia, sobre todo, si quien la labora, tiene una sólida nombradía en el sector. Pero este no es el caso. Soy apenas un lector entusiasta, que ha tenido a bien, seleccionar una muestra representativa, de la variopinta narrativa breve huancabelicana, que tal como podrá juzgar el lector, goza de innegables atributos distintivos, que estoy seguro, suscitará más de una reflexión, en torno a los textos, o al conjunto en sí. Y si este motivo, en un país donde todos creemos conocernos, sirve para que unos cuantos, se interesen por la narrativa de otros tantos, tal vez, pueda dormir más solazado, sabiendo que tantas horas y desvelos no han sido vanos. Washington Delgado solía decir que las demarcaciones temporales resultaban difíciles y complicadas en una historia literaria. Si bien estamos plenamente de acuerdo, no podemos dejar de trazar estas líneas divisorias, que permitan a los lectores encontrar los motivos, tanto estéticos como temáticos, de esta tradición, y sus relaciones con otras poéticas del país. Siguiendo una lectura de conjunto, es que nos atrevemos a decir que la tradición ficcional huancabelicana, desde los conflictivos años 20 a la fecha, acusa tres momentos importantes en su travesía decidora. La primera, iniciada a mediados de la década de 1920 y ligada principalmente a los esfuerzos de los hermanos Bolaños por promover una vanguardia social que entrañe no solo los motivos de una modernidad eslumbrante y caótica, sino y por sobre todo, los elementos distintivos de su mejor herencia nativa. Será Fin del Mar, por ejemplo, fiel a las tesis apristas de los primeros años, hizo suya la causa del proletariado y campesinado peruano. Valiéndose del monólogo interior y demás técnicas dialógicas, buscó, a través de sus cuentos y relatos, entablar una relación mucho más estrecha con el lector, a fin de quebrantar esa delgada línea que divide el pensamiento de la acción. Para él, el arte no solo debía estar unido a una causa terrena, sino a un discurso político sin pudores, de un realismo crudo y visceral, pero bello en su intención libertaria. Y si bien esta idea deliberada de querer politizar y adoctrinar su narrativa puede resultar peligrosa y hasta burda desde un punto de vista ficcional, esto no llega al extremo de matar o anular el mundo literario por el creado. Es más, puede que allí radique, para más de uno, el halo de su vigencia y su total peregrinidad. Del mismo modo, Petrovic, siguiendo la línea de sus hermanos Federico y Reynaldo, tampoco escatimará esfuerzos al momento de denunciar los vicios y miserias que aquejan al país. Odia la indigencia, no solo a la económica, sino a la espiritual, y en esa línea a quienes la promueven y prolongan. Terés por la promoción del pensamiento a través de esas esudas publicaciones como fueron Élice y Trampolín, Angarras, Cacielos, Timonel, con los hermanos Golaños, se da inicio, sin lugar a dudas, a la primera renovación de la estética y sensibilidad literaria en la región. Una segunda vertiente, iniciada durante la década de 1950 y que tomará mayor vigor a partir de 1970, la consignarán los autores de la nueva narrativa rural andina de clara afiliación realista y que, según Miguel Gutiérrez, diferirá del indigenismo ortodoxo por la estructura del universo representado y por la actitud del narrador frente a este mismo mundo. El indigenismo partía de la contradicción básica entre la comunidad indígena con el latifundio y los poderes del Estado, y frente a esta contradicción esencial, el narrador asumía la defensa del campesinado indígena no sólo en relación con la lucha por la tierra, sino exaltando sus formas de vida y sus valores culturales. En la narrativa rural andina de los años 50, el conflicto cuando existe entre campesinado indígena y gamonalismo ocupa un lugar secundario y la dimensión social de existir pierde en intensidad. La narrativa rural andina huancabalicada huancabalicana, perdón, buscó volver a los orígenes con un lirismo sensual y depurado, fiel a la oralidad, con una mayor apertura a los nuevos recursos técnicos, pero manteniendo los elementos que la particularizan y soslayan. En ella, el fuerte aliento bucólico de los poblados andinos se entremezclará con el candor de los nuevos centros urbanos y los temas, dado el influjo de la ciudad, y quizá de ahí su nostalgia se divergen y los problemas que los ocasionan también. La naturaleza animal, el oro joyuchi, el desarraigo y la difícil armonía en los procesos migratorios en un solo oro, la clandestinidad amatoria en Clavelina, Chalampampa, la desolación de los desplazados en Nos estamos quedando solos, el conflicto político en Arrasados, los dilemas existenciales en El desafío, entre otros. Asimismo, los personajes que pueblan estos universos en construcción devendrán en poblaciones mestizas en su gran mayoría. Y si bien es cierto, todavía campean los autores que refrescan la tradición con sus añosos relatos poblanos, tal es el caso de Torres Carrasco o Manrique España, estos no mostrarán más la imagen del indio sumiso, servicial y testagrudo, sino la de un hombre reflexivo ante el avance de la tecnología y el nuevo orden que se impone. Uno de los escritores más celebrados de este periodo, Sein Sorrilla, aun cuando se refiere a la novela andina, supo precisar la peculiaridad del momento del siguiente modo. El ande fue a comienzos del siglo XX el espacio físico donde se libraban los conflictos de una sociedad reticulada en haciendas y comunidades, poblada de terratenientes y llanaconas. El principal conflicto que movilizaba a sus habitantes lo constituía la posesión de la tierra, del agua, el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Pero transformada la serranía desde finales de los años 70 del siglo pasado por efecto de los cambios sociales que estremecieron las cordilleras y la sensibilidad de sus gentes, la novela andina muda de temas y tramas, de personajes y escenarios. La devastación de la gran sociedad feudal es el gran tema. La migración y la búsqueda de un nuevo orden para los espíritus y para la sociedad son los otros temas. Los temas de la novela andina contemporánea no son más los temas de la novela indigenista. Andino no es más sinónimo de indigenista. Un tercer trajinar impulsado sobre todo por quienes se quedaron en la región dejará ver sus primeras huellas a mediados de los años 90 en medio de tribulaciones económicas, convulsiones políticas y dispersiones sociales. Un testimonio de parte del acontecer literario de aquellos años será referido por Humberto Huiza Uyola en su revelador libro Literatura en Huancavelica 1980-2000. En esta situación la década del 80 y el 90 fueron dos décadas de innovación de la literatura en Huancavelica tanto en cantidad como en calidad. Fuimos muchos quienes empezamos a hacer vida literaria aparte de quienes ya se habían ido de Huancavelica por motivos de violencia política o de estudios a la ciudad de Huancaio, Lima, Ica o Ayacucho. Es verdad que en Huancavelica no se ha desarrollado ninguna corriente literaria en particular sino todo un movimiento literario de carácter generacional sin mayores ambiciones estéticas pero sí con la convicción de reivindicar las manifestaciones culturales de la región. El segundo quinquenio de la década del 90 significó para muchos de nosotros el momento de consolidación de nuestra vocación o de exerción literaria y terminando la década del 90 en el año 2000 organizamos el noveno encuentro regional y primer internacional de escritores Teodoro Manrique España y este evento fue el motivo de nuestra desintegración organizacional como escritores huancavelicanos. Para el grupo de este periodo la narrativa rural andina sobrevendrá indefectiblemente en narrativa urbana o urbana andina si se quiere con todas sus peculiaridades y negaciones conseguidos por el pensamiento de los grandes centros urbanos así como de sus tabúes sus complejos y traumas sus fantasías sus dramas y por qué no sus influencias aquí la narrativa busca ser más cosmopolita a tal punto que las escenas pueden transcurrir en una calle de Lima Japón o cualquier otra ciudad del mundo ya no hay sino reminiscencias del ámbito regional y los personajes cuando citadinos se la pasan echando de menos a su pueblo y en su pueblo se la pasan echando de menos al mundo el relator en ese sentido siente y asume el oficio literario como miembro de una totalidad que podrá seguir siendo regional pero nunca más provincial Huancabelica como muchas otras ciudades del centro ha tenido que interiorizar y asimilar los traumas del cambio en su búsqueda por una mejora social política económica y cultural quienes la conocen podrán notar que es una ciudad todavía esclavada en el tiempo con sus templos coloniales y nostálgicas callejas con sus páramos y valles y de manera paradojal sus abismos y punas símbolos acaso de esta notable contrariedad que aflora en su literatura y que lucha por obtener una personalidad nueva pero propia mientras recababa información para el presente volumen solía preguntar a poetas libreros y amigos y solo a manera de sondeo sin ningún afán de cuestionar sobre sus relaciones con la literatura huancabelicana desde el punto de vista electoral la respuesta pasado algunos minutos terminaba siendo siempre la misma una pequeña mención de dos o tres autores conviviendo entre los más diversos géneros y casi siempre dentro del plano de lo más actual hubo colegas los más avesados que a falta de una respuesta me supieron contestar con otra pregunta ¿existe literatura en huancabelica? no los culpo hay tanto por leer que el lector mismo deberá vivir con la certeza que nunca podrá leerlo todo pero este dato aunque ingenuo nos invita a repensar sobre la ardua labor que aún tienen las literaturas regionales vencer las barreras de su propia clandestinidad debo confesar también que mis conocimientos sobre el ramo abarcaban en un principio a solo dos o tres autores no más existen razones para justificar todo ello pero el apego ferviente que siento por estas tierras me ha permitido desvanecer con los años y a través de largas caminatas tales argumentos y es que no fue sino hasta fines de noviembre conversando con otro huancabelicano amigo mío Aquilino Alacho que nació la propuesta de elaborar esta antología al cabo de algunos meses bajo la vocación de nuestras más grandes obsesiones y el apoyo de algunos amigos entre ellos Hugo Velasco Orlando Loaiza Carlos Zúñiga Segura Antonio Muñoz Monge e Iber Ramos Pachas a quienes agradezco siempre e infinitamente pudimos ver finalizado este proyecto después de algunas lluvias no solo he descubierto a nuevos autores y con ello a nuevos colegas y amigos sino una bella e iluminadora de certeza que huancabelica a pesar de los oslayos posee una de las más ricas tradiciones literarias del país cada quien podrá decir y exponer sus valoraciones creemos por nuestra parte haber cumplido con las nuestras muchísimas gracias gracias al autor de esta antología el poeta escritor e investigador Víctor el zarzal